Con el resultado, sobre todo, claro. No, por supuesto que no. Un paso atrás para nosotros. Sabíamos que esto podía ocurrir y ha ocurrido. La verdad es que, lamentablemente, tampoco hemos tenido nada de fortuna durante todo el partido y la verdad es que el equipo, gente podrá decir lo que quiera, pero se ha dejado todo en el campo, 14 días sin pisar un campo de fútbol y sin tocar un balón, pues al final se nota y se deja ver en los 90 minutos. Es decir, también, bueno, que el partido, como te digo, no hemos tenido nada de fortuna, si es cierto que hemos generado menos ocasiones que cualquier otro partido, pero el único equipo que lo ha intentado ha sido nosotros. Yo creo que, bueno, se nos ha puesto de espaldas en las dos mitades, el primero gol de penalti y luego al final el gol que ha marcado en el córne, el único córne que ha sacado la segunda parte. A ver, de la enhorabuena a Mazzarares, ha hecho su trabajo, ha hecho su papel y nosotros pues a trabajar duro para intentar ganar el miércoles. ¿Te desespera este tipo de partidos, Tarío? Hombre, claro, claro, claro. Y luego tampoco favorece mucho cuando viene el arbitraje que permite este tipo de juego como ha pasado hoy. Y pues, la verdad es que coser y cantar, todo el rato en el suelo, no se jugaba. Lógicamente ya han hecho su trabajo, lo que fastidia es lo que lo permite. Y luego con una actitud chulesca, bueno, que yo creo que en el fútbol tendríamos que erradicar un poco, ¿no? Yo creo que se puede comentar, se puede hablar. Me pueden decir, por ejemplo, Mister, no hables o a los compañeros, no me hables así, por así decirlo. Pero hablar se puede, porque esto es fútbol y si no se habla entonces se elimina lo bonito. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. El partido ya te digo que yo para mí no es justo. Si es cierto ya te digo que no hemos hecho lo que en otros partidos, lógicamente fruto de que no hemos podido preparar el partido, que no hemos podido entrenar. Y se ha dejado ver durante los 90 minutos. ¿Por qué te han expulsado? Supuestamente por protestar. Lógicamente por una jugada que ha habido aquí, un saque de banda que Jesús te le ha peinado y ha pitado a favor de ellos. Por eso es por lo que me ha expulsado. Darío, en el tema del protocolo de COVID, de sanidad, de la federación, de todas las partes que hay implicadas, ¿cómo está yendo esa comunicación? Es decir, comunican el 29, es el último partido, no volvéis a entrenar, no recibís nada por escrito. No sé, si el que hace las cosas bien sale perjudicado o quizás hay clubes que tengan que tirar de artimañas para no verse perjudicado. No sé cómo ves ese funcionamiento. No sé, yo solo te puedo decir que me hemos hecho como marca el protocolo y sí que es verdad que hemos tenido muchísima confusión durante todos estos días. El último contacto que tuvimos fue el lunes después del Albacete y algunos jugadores, otros no, porque no entrenamos. El martes no entrenamos y el miércoles nos hicimos individualmente los test y hemos estado 14 días hasta la fecha. No sé cómo lo harán los demás. Yo te puedo hablar que nosotros lo hemos hecho bien, no lo siguiente, lo siguiente. Entonces, bueno, es algo que puede parecer desde fuera, repito, que no afecta, pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú vas con, o te vas a correr todos los días o cuatro veces a la semana y dejas de correr durante dos semanas, seguramente cuando vuelvas a comenzar, seguramente estés hecho polvo, no aguantes tanto y vayas a un ritmo más lento. Nosotros, ya digo, hemos intentado de dominar el partido con balón, lo hemos conseguido, pero sí es cierto que nos van a faltar los últimos embarques, los últimos pases, tener más frescura en la parte de arriba. Buscamos adelantarnos en el marcador rápidamente para que eso nos beneficiara, no lo hemos conseguido. Y hemos jugado casi todo el partido a remolque, tanto con 0-1 como con 1-1. Es un poquito la ansiedad que teníamos por ganarlo y al final nos ha pasado factura porque el segundo gol viene en un córner que estamos mal colocados. Normalmente nunca nos pasa, nos ha pasado un único córner, gol, en lo que hay y ya te digo. El penalti de Ricardo sobre Pablo de Aro, ¿cómo lo has visto desde tu posición? Aquí es difícil de verlo, pero si pita de esos penaltis, ¿qué a lo que yo voy? ¿Qué a lo que yo voy? No sé cuánto nos tienen que pitar a nosotros, es que a lo que yo voy. Que yo no digo que se pueden equivocar, que se pueden, de hecho todos nos equivocamos. Yo me he equivocado hoy, a lo mejor protestando, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puede pitar un penalti de esa manera? Cuando ya llevamos tres, tres que nos ha costado puntos. Es que de verdad, no lo sé, de verdad, no lo sé. A lo mejor han sido, ya digo, a lo mejor luego veo las imágenes y veo una cosa rara, pero es que me ha dado la sensación de que no era, repito, sin vela y imágenes. ¿Cómo se prepara ese partido del miércoles que viene con la roda, sobre todo en el estado anímico? Lo primero es levantarnos todos, animarnos, como están haciendo los chavales en el vestuario. Lo hemos dado todo, no nos ha salido. Pero eso no significa que nos vayamos a rendir, nosotros vamos a dar todo siempre, siempre. Cuanto más fuerza tengamos, más vamos a dar. Hoy hemos dado todas las que teníamos, repito, ¿se puede haber hecho mejor? Pues sí, seguramente. Pero le digo a la gente que se ponga en la piel también de los futbolistas, que no es tan fácil, no es tan fácil un equipo con ritmo y un equipo sin ritmo. Lo hemos intentado, no nos ha salido y felicitar a Mazzarares. Vale. Muchas gracias, míster.